Buenos días a todos. Y bueno, pues me corresponde presentar las actividades deportivas que vamos a llevar a cabo en estas Navidades. Son numerosas y en unas pesas tan señaladas donde ya las jornadas escolares se suspenden, es la posibilidad para que muchos jóvenes, niños, incluso también adultos, participen en diferentes modalidades deportivas, que algunas son abiertas para poder participar y otras son para poder estar como espectadores. Ya se han celebrado los Juegos Autóctonos, los pasados fines de semana, 4 y 11, el primer torneo de Navidad donde participaron numerosas personas y bueno, pues que yo creo que para ser el primer año que lo han organizado, pues estuvo francamente bien en la pista que ya conocemos de lo cuyo se gobierna. Y luego voy a ir un poco cronológicamente para exponer las actividades que ya se desarrollan este fin de semana, es decir, mañana el día 16, el 17, sábado y el 18. Y vamos a empezar con el 38 torneo de Navidad de ajedrez que organiza el Club de la UNED y que bueno, tiene también participación, incluso tiene una extensión de participación internacional. Mañana viernes también para escolares y antes de que empiecen las vacaciones habrá un encuentro navideño para alumnos de primaria en el pabellón Pelo Delgado a partir de las 4 de la tarde donde conviven alumnos de diferentes centros de nuestra ciudad. Luego, a continuación, el sábado a las 4 de la tarde está la gincana ciclista que es una de las actividades que realiza desde hace muchos años el Club 53x13. Y al día siguiente, el domingo por la mañana, tenemos en memorial también el ciclista donde participan ya adultos en una gran prueba que bueno, pues como siempre parte de Ezequiel González a la altura de Baratenas, pero este año para favorecer todo lo que es la subida del barrio de la Fuentecilla va a terminar en la calle Guadarramos, justamente delante del cuartel de la policía local. También el sábado por la mañana tenemos tenis de mesa, el memorial Ildefonso Martín que para los que sean más antiguos en esto del deporte seguro que se acuerdan del tradicional Ilde y bueno, pues es un memorial que se lleva acelerando muchos años y que se va a recordar a participar abiertamente en el pabellón que se dichó en la mañana del sábado. Y el domingo también en ese hecho podemos disponer de ver, de disfrutar de una exhibición de gimnasia rítmica del Club Novema que también es tradicional en estas fechas. El mismo domingo, el 18, pero esta vez ya en el Agustín Fernández, en el pabellón que tenemos en el barrio de San Lorenzo estará el quinto torneo de Navidad de Badminton que prepara el Club Inoport y que bueno, está ganando cada vez más adeptos en nuestra ciudad. Todas estas actividades son para este próximo fin de semana. Ya en la próxima semana hay dos actividades preparadas por centros escolares. La primera es el lunes 19 por la mañana que también es una iniciativa de los alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional Felipe VI que quieren participar en un torneo de fútbol sala, han organizado 10 equipos y nos han pedido el pabellón por proximidad y bueno, pues creemos que es una iniciativa que deberíamos de albergar y estarán durante toda la mañana del lunes. Y el martes, por la mañana también, el club, perdón, el CEIP Villalpando, el colegio de primaria, pues organiza ya una tradicional carrera por los alrededores de este centro educativo y les acompañaremos, por supuesto, porque así hemos sido invitados. Ahí ya empezaría lo que es la campaña de lo que es las vacaciones y empezamos el día 23 de diciembre con una actividad de un deporte que queremos reflotar un poco en Segovia, que es el balonmano. Y ya llevamos haciendo durante varios años el Navival. Esto se realiza en Pedro Delgado el día 23, como digo, ya en vacaciones escolares y participa de forma activa el Club Nava. Creemos que es el referente de balonmano en nuestra provincia y ya tenemos una escuela municipal con ellos que funciona durante todo el curso y lo queremos reforzar con la participación de niños que van a venir también de la provincia. También el día 23 comienza otro de los tradicionales de Navidad, que es el torneo de Félix Martín El Botas. Este es un torneo que lleva ya más de 20 años haciéndose también en el pabellón Agustín Fernández y que participan muchos niños de categorías alevines porque el campo es pequeñito y vienen tanto de la provincia de clubes como de nuestra propia capital. De 27 al 30, el club de Segovia de Baloncesto, que también está unido a la ONG Futuro Vivo, celebra su 41 aniversario. Y es 41 porque el año pasado no pudieron hacerlo. Entonces, bueno, es un club de baloncesto Segovia formado por muchos veteranos del baloncesto de nuestra ciudad. Y también han invitado a otros equipos de Forea de Segovia, incluso viene creo que también un equipo de Portugal. Van a hacer muchas actividades de 3x3, van a jugar adultos, van a jugar durante 12 horas seguidas, es decir, que va a haber mucho baloncesto por pagado por este club y al que le damos la enhorabuena porque lleva muchos años de creación. Y ya la última actividad que vamos a hacer va a ser el día 7 de enero y es un trofeo también tradicional de natación en la piscina José Carlos Casano. Y bueno, me estoy quedando sin voz. Esto es uno de los problemas de dar clase durante tantos años, que las cuerdas vocales se resienten. Entonces, bueno, vamos a dejar para el lunes día 19 por la mañana la presentación, como decía la alcaldesa, de esas dos pruebas más tradicionales a nivel de deporte de nuestra ciudad, que es la carrera del pavo, que esperamos contar y así nos lo ha hecho saber con la presencia de Pedro Delgado para la presentación, y la carrera a fin de año. Entonces, el lunes en la Casa del Deporte, pues a esta misma hora, probablemente a la diciembre, hablaremos de forma más detallada. Presentaremos el cartel de la carrera a fin de año, presentaremos la camiseta y bueno, pues nos emplazamos para dar esa relevancia a estas dos pruebas más simbólicas del deporte de Segovia, que son la carrera del pavo y la carrera que se celebra el Día de San Silvestre. Muchas gracias.